¡Ja, ja, ja! Tócalo, tócalo, tócalo. Ya estamos, ya estamos. Un pedacito de lo que viene, a ver. Pensar que uno es un delincuente. Por el lume y por este ambiente. ¿Qué por qué ando con tanta gente? Para arriba, pa' que para abajo. No me pregunten qué traigo en el vaso. Dos calles, las que siguen el paso. Dos calacas, las que traen el brazo. Afirmativo, cinco, cinco al tiro. En la Mercedes le pongo corrido. Ella le baja pa' no hacer más ruido. Su vato piensa que yo soy su amigo. Nunca la había cantado, vieja. No esperes que te ibas a meter una rola nueva, güey. La neta, güey. Quedé cagado, güey. Más o menos, les digo, no veníamos preparados para cantar, para cotorrear, pero quedó bien perrón. La neta. Así nomás. Era puro cotorreo. Se dio de que, hey, güey, voy a invitar al nata. Yo dije, me voy a colgar la guitarra porque si no me voy a ver bien pendejo a la verga. Hey, saludos a toda la gente de España, güey. Qué un chingo de raza de España, güey. Naciendo sintonizados ahí. Qué corredito quieren ustedes plebada a ver. El Gabito. Espérate, Gabito. ¿Cómo va el que grabamos allá? Arriba de acá, chingadito. ¡El Gabito! ¡Fa! ¡Fa! Aquí. 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 ¡Fa! ¡Fa! ¿Cuántas? ¡No, aquí! ¡Eso! 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 Ya la empiezo pa'. Se me miran siempre al lado de mi cuerno. Y es que ando yo patrullando los terrenos de un señor. La mirada siempre atensa me ha mirado. Y es que en lo que yo ando y se siente la presión. Son varias cosas, no se vayan con las instantes Si quieren ser como uno, tienen que tener valor Nunca quise yo ser el montón Y es por eso que tomé esta decisión Madrecita, le pido perdón Su hijo no fue lo que usted donde soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí En un carro deportivo siempre de sobresalir La de la cintura solo para prevenir ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más el correo de la diferencia! ¡Uh!